¡Suscríbete! Esta revolución entera de Liars of Fear Así veis pues todos los sustos y miedos Que hemos pasado anteriormente Así que aún habéis dicho esto, vamos con el episodio Y... ¡Comenzamos! Bueno, ya estamos aquí en nuestro checkpoint En la zona checkpoint, ya sabéis que siempre que acabamos Un episodio aparecemos aquí Todo lo que recuperamos Lo tenemos aquí, esto lo que encontramos Que es el hueso con sangre Y es un poco técnico la verdad el juego porque Las pinturas y eso Son partes del cuerpo humano y tal Y... ¡Ah! Es muy extraño No sé qué pasará en el juego, no sé qué habrá pasado No sé si es que el protagonista se ha cargado a su mujer Y a su hijo y ha usado eso para pintar No lo sé, así que nada, vamos a continuar Vamos a... No a relajarnos ya, a empezar a alterarnos Porque la cosa pinta... ¡Chunga! Así que vamos a empezar a oír De hecho, me voy a subir un poco esto Porque... ¡Venga, hombre! Vale, me estoy subiendo los auriculares Para darle más sustos Y no la da Vale Joder, qué susto me ha dado Vale, no hay nada Aquí tenemos como pintado del hijo Qué mal rollo me ha dado Vale, si tenemos como pintado del niño ¡Uf! Me está dando un escalofrío por todos lados ¡Uf! Y no la da, dice Sí, claro Está fácil Vale Borracho ¡Uf! Egoísta Vale, rollo que mal suena eso Delirante Vale Y queda una puerta Genial, vale Debe ser eso Que somos unos borrachos Unos tal Unos egoístas y tal Todo por la pintura y cual Y nos hemos... Ocecado aquí En el central Vale, pues tú mira ¡Uuuh! Sacará un caballo o algo Vale, ya está Vale, la pintura da mucho miedo Madre mía, qué mal rollo Sinceramente Siempre... ¡Ah! Siempre digo en todos los episodios No sé por qué coño juego a este juego De verdad ¡Uf! Vale, empezamos con rollo de niños Eh... Pasillito Con oso Pinturas Vamos para allá Chabal Pueblo de punta tengo ¿Qué es esto? ¿Qué día es hoy? Espera ¿Qué día es? Tiene pinta de que es el cumpleaños de nuestro hijo ¿Es el domingo? ¿Sabes que yo... ¡Oh! Bueno ¿Por qué no te viste y me encontraste? ¡Dios! ¡Dios! ¿Sabes cómo me encuentro cuando estoy acostumbrado en mi trabajo? Vale, sí tiene pinta de eso De que somos un padre bastante malo Bastante capullo Y nos emborrachamos o algo todos Solo por pintar el cuadro Y se nos ha olvidado todo Soy muy egoístas y tal Y estos son todos los... Vale, este tiene pinta de ser un capítulo del niño Joder Son ratas Va, es lo tal Pam, pam, pam A mí me da miedo cuando empieza a salir la madre esa Que supongo que es la madre Vale, lo que digo Vamos a mirar todo Menos mal que puse todo en... Más claro Porque si no no se vería nada Vale, ahí tenemos un dibujo Vale Parece ser que está embarazada la madre o algo Bueno, ya tenemos un dibujito para nuestra... Checkpoint Ufff Vale, ya está Cuidado, cuidado Me voy a girar muy despacio Porque es que no me molaría nada Que hubiera sustos de la muerte de estos Encendemos velas Y abrimos puerta Vale ¿Qué es eso? Se ha quedado el ventilador ¡Oh! ¡Oh! Niño asomado a la ventana Vale, todo pintado Qué chulo, chaval Qué pasada Qué susto que ya, ¿no? Vale, vale, vale Bueno, nada Tenemos que salir, supongo Vale Otro cuarto Es que yo no sé Me da mucho miedo más Vale Qué guapo, tío Vale Vámonos No sé, hay una puerta Un pasillo La voy a cerrar Y a ver qué es esto Vale, se está distorsionando todo Joder, chaval Date el corazón ¡Ah! Vale, se ha colocado Voy a coger esa moneda La ha cogido La ha cogido ¿Y qué ha pasado? ¿Y qué he hecho? Joder, estoy muy temblando, tío Yo no sé Es que de verdad ¿Por qué me meto yo En esos fregados De estos juegos? Que lo ven que tengo yo El canal con jueguitos divertidos Y alegres Y risas y todo Y tengo que meterme Con juegos de miedo, macho Vale Venga Vámonos Se está llorando Sí, me voy a meter por esa puerta Le va a aclarar al chaval La llevas clara Vamos a ir por aquí primero Es probable que nos abra esta puerta Si se abre Pues me quiero meter por allí Pues venga, va Me voy a jugar A los sustos Ah, un infarto Vale Me he metido en un sitio raro Es que lo sabía, tío No me gusta que me salga la mujer esa De verdad Mira dónde estoy Vale, ya he salido Estoy en la otra zona Vale, estoy en la zona Que me tenía que meter Pero eso lo tenía que ver No sé, tío Qué cosa más rara De verdad Joder, qué susto, tío No aguanto a esa mujer ¿Está aquí en behind? Vale Hablando de nuestras espaldas No puedo coger nada Susurridos, tío Qué mal Vale, más cosas raras Se cambian los colores Muchas pinturas Aquí el niño Se ha puesto a pintar toda la casa Y la ha dejado fina al final Vale, vale, vale Venga, va Avanzamos Enciendamos esto No hay velas ¿Es la misma habitación? Ostras, chaval Las muñecas De famosa Que vienen a por mí Vale, todo se levanta Y se mueve Y ahora ya nos ha pintado ¿Hacemos esto? Vale, me está apareciendo la habitación No me lo puedo creer La vuelta Lo sabía Vale, eso es ¿Qué me estás contando? Sí, ahorita de mí encima Tu niño Joder, tenemos niño Tenemos mujer Tenemos todos los elementos De juego de terror Reunidos en uno O sea, pinturas Sonidos Mujer Muerte Niño Cabrón Es que De verdad ¿Por qué me meto yo En estos juegos? ¿Cuándo acaba? Dios, todavía me quedó Un montón de gameplay Vale, tengo su juguete Quiero llegar Quiero acabar el juego Ya de una vez Yo no sé cuándo quedará Pero quiero acabarlo Esa es una casita Tal, tal, tal Vale Ha desaparecido el muñeco Que estaba sentado ¿Qué dices? ¿Qué dices? Quiero dejar este juego Por favor Quiero acabar el juego Ya Oh Dios ¿Vale? Bien Genial todo Me ha dado un lagazo ahí ¿Y qué hago? ¿Se puede salir por aquí? No puedo salir Ah, muy bien Más genial todavía Y ahora Muerte Estupendo todo Qué juego Tío, me flipa Cuando hace esos cambios Tío, yo no sé Qué le ha hecho este juego Pero es chapo Para aplaudirle De verdad Es un juego de terror Nos estamos coronando El capítulo de hoy Nos estamos coronando De sus cintos Y de historias Tengo que seguir al niño Vale, yo creo que tengo que seguir al niño Creo que sí Pero va a todo el rojo al mismo lado Creo que sí Vale, vamos a ir de frente ¿Qué usted se ha dado? ¿Qué usted se ha dado contra el armario? ¡Ah! Vale, no Pero me he equivocado Vale Hay que ir por aquí Que se dé la hostia ahí ¡Pasca! ¡De morros! Vale Seguimos por aquí No lo hemos cargado al niño ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué risa me hace esto! Paso Esto es muy estrecho, ¿eh? Demasiado estrecho Vamos, que me va a pegar un susto del copón ¿A que sí? Vamos, que no podemos salir Genial, chaval Genial el juego, chapo Pues vamos a ver que de aquí Vale No quiero por ti, de verdad ¿Me estás diciendo que sí? ¿Sí, no? ¿Sí, no? ¿Sí, no? ¿Sí, no? Esto no es lo mío El juego eterno no es lo mío Ya lo sé Madre mía, el amor hermoso ¡Qué juegazo! Que mi miedo me da, tío ¡Qué juegazo, chaval! O sea, estoy flipando, de verdad Me encanta O sea, aunque me cagues que me encanta No me cansas de decirlo Está brutalmente hecho A ver si el final es tan bueno ¡Hala! ¡Que me he vuelto aquí! Joder, chaval, que locura La verdad es que te deja la mente bastante... Y yo me meto aquí Con mis dos huevos, ¿sabes? Con mis dos huevos me encierro aquí Mira, aquí tenemos un muñeco Vale ¡Bien! ¿Qué es esta porquería? Oh, oh, oh I'm sorry, princesa No, 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 no No te llores Es una chica, creo Es una niña O sea, mejor aún El padre va a comprarle una otra dolly Así que tus otras dollys Pueden tener un nuevo amigo Sí, tenemos una nueva amiga Vale, si es un muñeco Es un cascadoneces, creo ¿Ya está? Vale Madre mía, chaval, qué mal rollo Vale, ya la hemos visto No la cogemos Vale, nos vamos fuera Al cuadro Ah, no Pensaba que iba a ser el cuadro ya Vale Vale, pues ojalá sea el cuadro ya Porque quiero terminarlo Vale Uff Vale, aún queda chicha, eh Aún queda pinta rajo Por aquí Unos huevos I had the most beautiful dream last night I dreamt he came to me Embraced me Loved me As he once did But We both know that While I dreamed my silly little dream It was you It was you He really lusted for Vale, no me entero mucho de la historia Pero eso no mola nada Y por esa puerta Oh Hola Vale, esto es un dibujo Me voy Me voy, me voy, me voy Te dejo Ahí te dejo dibujando Oh, no, no Es un lobo Un lobo Mira eso Un monstruo ¿Qué? Vale, adiós Me voy Déjame en paz Vale, ya está Me dejo en paz Uff 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 Madre mía Qué bien lo pasemos No, todavía queda poco Vamos a mirar los cajones Vale, más Por lo menos no hay más luz ¿Se ha quedado atascado? Vale, no Tenemos cerillas Vale, fuera Perfecto No está cerrado Y aquí nada Vale No me gusta que esté todo tan, tan bien Vale Vale, cerrada Bueno, habitación de niño Vamos adentro Vamos a alegría Está desbloqueado Encontrar una llave Vale Encontrar una llave Para abrir eso Aquí estará Mira, otro cuadro Fluid faker Vale, tenemos una rata gigante Parece ser A ver Un segundo Pero esas farsantes Burlándose de mí Tumbado en tres juguetes Joguetes prohibidos Vale Creo que voy a encontrar Una pequeña llave ¿La va a tener tú? No ¿Va a estar algún cajón? No Me ha pegado un susto Seguro Mira, ahí la llevas Vale, ya lo tenemos Ya tenemos que mover esto ¿Y qué pasará? Pues que nos cagaremos de miedo Probablemente Vale Ahí la llevas Vale Esto va solo Veremos Verás Verás Santo Tomás Vale Se van muriendo cositas Vale No hay más muñecos Una peonza Vale Ya ha empezado Puro No puedo hacer nada Vale, vale Esto es solo mirar Ojo nudo Vamos Para dormir en esta habitación Perfecto Vale El cuadro no ha cambiado Ahí tenemos un bebé Abriéndose La puerta no se abre Madre mía Qué locura Vale Papá Mamá Vale Esto es lo que ha pasado Se puso en silla de ruedas Vale Puso en silla de ruedas Vale Un hombre malo No llores beber Anches dura Vale Deben ser que somos malísimos La estrella se vale En el estado oscura Míralo Mamata ropa Va con gran dulzura Sabía Que le vamos a tener En la cara Más ya no está Gran amargura Vale Nos ha contado un poco La historia Parece que le hemos hecho Algo malo Somos los peores Padres del mundo Buah Era pelo Chaval Funcionaba de verdad Mierda Vale 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 Pues tiene toda la pinta De que nos hemos cargado A la madre nosotros Y hemos usado Sus partes Para pintar un cuadro Y este me va a pegar Un susto Como sigue así No, no Vale Tiene la pinta De eso De que De que nos hemos cargado A la madre Hemos usado la sangre Los huesos Los huesos Y hasta el pelo Para pintar Y por eso No sé que ha pasado Vale Vamos a ver que pasa Ostras Chaval Vale El niño lo vio todo Algo Vamos a pasar con el niño Vale Yo lo voy a acabar Acabado Vale Relax Relax Vale Pues relax entre comillas Pues tenemos aquí los niños Cojonutis todos Vale Vamos a darle Para ver la siguiente parte A ver que pintamos A ver Que es Que es No tengo ni idea Lo que es Vale Parece una cara O algo Parece un cuerpo Así que nada Hemos sacado El episodio De hoy Bastante susto Bastante barrollo O sea la parte del niño Que mal rollo Me da El niño Los muñecos Todo eso Vete pone Ah desvanecido Oído Vale Vamos a ver que hemos cogido Bueno como veis aquí La siguiente pieza es el pelo Y nos quedan dos episoditos más Y acabamos el juego Así que esta semana Probablemente la caemos Hoy subiré el gameplay Otro día otro Otro día otro Y esta semana acabaremos El juego este Que hasta quedar genial Ya tengo ganas de ver Que ha pasado al final Pero bueno Como ya os he dicho Pues eso Creo que me huele a que Pua fíjate Me huele a eso A que hemos usado Pues eso La sangre de la madre Los huesos para la pintura blanca El pelo Y no se que mas Habremos usado por aqui Vamos a ver la carta Que dice Yo odio incluso ahora Perdido solo sin esperanza Siempre estuviste solo Siempre lo estrasco Esperanza es un grave error Acábalo Vale es como un cuadro En la obra maestra Nuestra o algo Estamos muy locos Aquí tengo Todo lo que hemos encontrado Todas las piezas Vamos a ver que por aqui Vale esto es igual El álbum de fotos Aquí habremos encontrado algo No se si tendremos Alguna cosa mas Mira Lo que hemos buscado igual Otra carta Creo que tenemos que tener Otro dibujo por aqui Se supone Vale he cogido pocos Asi que esto se trata igual De meternos por sitios Para ir encontrando Objetillos y tal Vale pues ya esta Perfecto aquí nada mas Nos miramos Y nada pues poco mas que deciros Que gracias por ver el video Espero que os haya gustado Que hayais pasado mucho minuto como yo La verdad es que yo estoy cagado Cada vez mas Pero me encanta este juego Y nada Deje de comentarme Que os ha parecido Que os esta pareciendo este juego Que opinais Y nos vemos Y nos vemos en el video de Naya Sofía Chao ¡Suscríbete al canal!